Yo soy Luis Soto Muñoz, director de Señores y Pan y he venido aquí a los Cines Zoco a presentar la peli y me llevó a una grata sorpresa porque era un lugar que no conocía y de repente como que me ha encantado como la propuesta de coloquios que hay, la propuesta de programación, no sé, muy ilusionado, pero a volver pronto la verdad. Pásalo. Y yo soy George Stein, uno de los actores protagonistas de la película, en concreto Daniel, de Señores y Pan y nada, darles las gracias al Cine Zoco por tener y darnos esta oportunidad de pasar esta película independiente hecha con mucho cariño y con poco presupuesto y la verdad que ha sido una gratísima experiencia tanto como por el recibimiento de la gente como por las preguntas y muchísimas gracias por toda la experiencia.